Estando aquí, no te pude mirar Tú eres un ángel, que me hace llorar En un mundo hermoso, flota sin temor Quiero ser especial, tal como tu esencia Más solo soy, un cretino ¿Qué demonios hago aquí si no pertenezco? No aporta el dolor, solo quiero el control Un cuerpo hermoso y un alma mejor Quisiera que sientas, cuando ya no estoy Tú eres especial, quiero ser especial Más solo soy, un cretino ¿Qué demonios hago aquí si no pertenezco? Sí, te está oyendo Y correrán, si te va, va, va 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 Que seas feliz con Lo que quieres de verdad Tú eres perfecta Única y perfecta Yo solo soy Un cretino Que demonios hago aquí Si no pertenezco No pertenezco No pertenezco Si Te está huyendo El recuerdo No pertenezco Solo